¿Estás para hacerse? mirá la flecha empujalo, empujalo mal sí me duele aquí cuando me han, mire aguanta más ¿qué te pasó? aguanta es que subí la canillas yo, yo, yo nunca le digo Ape, démosle al niño. Ape, démosle al niño. Ahí está, ahí espina, po. Démosle al niño. Ahí, 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 ahí. Ahí espina, po. ¡Ay, cuelga! Ahí. ¡Andy, a lo voy! ¡Vamos, cobramos! ¡Está bien, está grande ya! ¡No, dale! ¡Espérase! ¡A la piscina! ¡Todos juntos! ¡A la piscina no va a colaborar! ¡A la piscina! ¡A la piscina, Priscila! ¡Que te hagan despacio! ¡Despacio, que te hagan! ¡Bien! ¡A la piscina! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ay dios mío y me da risa ver gente esperando siempre que disfruten nuestro video gente diviértanse media vez se pueda diviértanse y No, yo digo que es mejor así largo y no corte. Yo corté todo por las patas. Tira, tira, tira. Hay que hacerle la prisila ahorita, que no están los bichos. Baja la señora, la otra, dámole despacio. Despacio, dale vos. Sí. Solo colgate. Despacio, dale, solo aquí, ahí ve. No, pero Anderson, no más. Dale, que la dejo. Veo usted. No, es que... La señora, pero... Dejo la así, ve. Solo así. Solo agarrate, solo agarrate. Solo ahí es que le dejo. Me pegaron, me pegaron. Agarrate, agarrate, agarrate. Vaya así podés, Priscila. Vaya así podés, Priscila. Sí, no lo he dejo. Pero eso no trae. Cabeza. Cabeza. Bien, que se lleve. Uh. Pura, pura miquita. gente si es nuevo que pasa ver nuestros videos por favor suscríbanse a nuestro canal El Salvador Libre denle like compartan, comenten mi gente linda y agradecerles muchísimo porque siempre nos están apoyando con su vista con su like Dios me los bendiga grandemente siempre agradecidos con ustedes y hoy le van a hacer si no te agarras bien obviamente te vas a caer ahí en la mano por eso pero yo pues así no a mi pero esperame duro agarrate te vas a caer ya dale dale no te agarras bien hasta que te agarras bien no te agarras bien que te agarras bien no te agarras bien no hay esto de chihuahua bajale el boxeer bajale el boxeer hay una pantalla de plaza ya, como va? duele la maga por la chihuahua yo voy yo voy ahora? ahí esta acaba la hora ahí esta falta que falta ahí que hubieran volado que falta ahí que hubieran volado que falta ahí que hubieran volado que de la chisila, despacito va pero, agarraste bien para que vamos a competir con el mojo no, voy ese es que yo aquí me voy bajaste no te ganaste aquí me voy se tiraste agua no está ayudando es que poner la mano aquí así de agarraste con esta aquí y otra baja es que esta al revés esta mano aquí ve no queres nadie ahora agarraste el lado agarraste el lado ahí 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 External agarraste el ahí y otro ¡Saltado de marina! ¿Quiénes recuerdan esto? ¡Oh! ¡Ey hombre! ¡No hombre! Es que mire esto pues ¿Qué pasa? Es que hace basura ¿por qué más vas a cañar? A mí me pueden pasar hasta el bócter y que yo no digo nada ¡Me imagino! ¡Puede que me puedes pagar para darle! ¡Ah! Vos también! ¿Qué me la bajó Priscila? ¿me viste? que hue, que hue. va, yo lo voy a poner. dale fe. si una espina había metido. que hue, que hue. que hue, que hue. vaya este hue. que es de los dos hue. es de los dos hue. es de los dos hue. dale, dale. a el que la baja le va a tocar modri. chandy que le de. es que no te vamos a dar la cajoneta. dale, dale. esta es la medida que tiene. vamos a ver ahorita. esperate, todavía no le. si, dale. uuuuuh. es que esto va a poner a la cajoneta. es que no le van a la cajoneta. bien original. muchos de esos pejucos. escuela. duela. otra, otra. otra, otra. otra, otra. otra, otra. ¿quién más? otro. dos, dale. dos, dale. dos, dale. no, esperate. dos, dale. la pita es de la paloma y le llega a la gama. epónica. el gama es de la gama. y el gama. y el gama es de la gama. y el gama es la gama. y el gama es de la gama. y el gama es de la gama. Tienes que agarrarte, agarrarte más para arriba, intenta agarrarte más para arriba. Busquenle, déjame un beso. Alamos a la jueza. ¡Vamos! ¡Este es el líder y se viene a la tele! ¡Dale esta buena! ¡Llegámoslo hasta allá! ¡Juega mal en el show! ¡Yo ya vi quién es! ¡Ya vi quién es! ¡Ya vi quién es! ¿Querés que te diga? No, diga. ¡No! ¡Pero dígame la barra de aquí! ¡No! ¡Guantan la vida de mí porque yo era la de tu lado! ¡Pero ustedes! ¡No, esperate! ¡Ese la falta agarra! ¡Ese la falta agarra! ¡Vá, no, envélo! ¡Este fue agarrar el jugo! ¡No! ¡Es que... ¡Así es el elué! ¡Vá, que lo agarre, que le baje la cabeza a un pez cojón! ¡A la cara! ¡¿Cómo te traemos? ¿Eh? ¡Vá, vale! ¡Este comienza a correr de aquí para que vayen los ojos! ¿A vos te quieren hacer los bichos? Acuártame todo. Quítese. ¡Cócalo! Ahí está buena, ahí está buena. Según la presión anda grabando ahorita, po. Según la presión anda grabando ahorita con todo. Viemos que... No puedo mirar, ya ves. Sí, la vas a hacer. ¡Rrrrraaa! Así hace, un tono. Y vos, oye, para acá. No, hombre. No puede ir para allá, para allá. No, 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 no. No, 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 no. Te voy a ir para allá. ¿Vale? Para atrás. No, hombre, como... Espere, el bicho para allá. No, hombre, estos bichos para allá son número uno. Ahí te voy a ir para allá. Ahí no se puede. Ahí no se puede. Espere, pechito. Espere, pechito. Ya. Qué malqueada. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ay, qué silencio. ¡Dale! Espere, 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 que suban para arriba. Espere, 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 que suban para arriba. Espere, espere. Es que voy a subir para abajo, por eso me arrastran las patas. Ah, agarrate. Agarrate, agarrate para arriba. Ahí, ahí. Ahí. Agarrate bien, agarrate bien. Agarrate bien. A ver, esto es a los lados. Espere, espere, espere. Espere, bricado, hombre. Para que haya amor. Porra. Ah, de que salen las pelotas a los bichos. No sé. Estos bichos hayan dado un juego. Espere para verla. Espere para verla. Espere para verla. Espere para verla. Espere para que haya caramba. No puede apreciar nada, chico. Dale, dame aquí, vamos a coger, pero estás al tiempo. Sí, pero lo agarramos aquí. No, pero agarraste bien. Verá, pues. Ya. Aguas esto con el pecho. Qué lindo. No sé si le está bien, aguantá más, aguantá más, dale. Dale, aguantá más, otra dilla más. Si aguantás otra vez, es por mela. Si aguantás otra vez. ¿Y qué vas a hacer vos? Mira, piti la espalda. Qué chistoso. Vamos a ver, Maynard. Esta es por mela, esta es por mela. Fuéla. Por mela. Ese es por mela. Esa 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 es por mela, aguantá. Ya está rendido de la mano. Ya está rendido de la mano. Ya estáis. No, 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 no. ¿Qué haces vos? Otra mismo, otra. Pues yo ya lo tenemos el otro, el otro juego. Ve pues. Ya, este va a la pezela. Ahí está, en el agua. Ah, es que... A Anderson, un bicho. ya está listo mas 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 si aguanta 2 veces por melas es el reto quiero aguantar más veces te aguanta mas por melas Bueno gente, con este divertido juego Vamos a ir despidiendo ahí, saludos y bendiciones Y para todos, esperando siempre mi gente que se hayan divertido Saludos para todos, saludos al padrino y a Mela Saludos para todos Y bueno pues, saludos y bendiciones para Wilbert Fernández Saludos a Wilbert Fernández Que Dios le ha bendido por el queso de ayer Y saludos a Mela Saludos a Mela, pues nos manda el día Saludos a todos los suscriptores que están con estos días allí Saludos a Mela y a todos los que están allí Siempre en el vivo, bendiciones Saludos a Mela Saludos a Mela y saludos al padrino, buen día Saludos a todos los suscriptores que van a ver este video Y espero que les haya gustado nuestro lindo juego No lo explicamos muy bien, pero El que vos traía Hicimos todo lo posible Y saludos allí para el padrino, para Mela Y para Wilbert, bendiciones Saludos Saludos hasta la próxima Próximo, viejo Saludos para Wilbert Fernández Para el padrino y Pamela Pérez, Mela y Mar No lo sufro De prisila nada, ve Solo Sí Sí Saludos a todos los suscriptores que han hecho las bendigas Besos de mendigas Saludos, bendiciones a mi gente linda Saludos a todos los suscriptores que han hecho las bendiciones